El verano en la ciudad de Arandel no puede ser más caluroso y soleado, pero todo está a punto de cambiar. La princesa Elsa ha desatado un invierno sin fin y nadie, ni siquiera su hermana Anna, puede ayudarla. Vuestro objetivo es detener el hechizo del invierno eterno. Para hacerlo tenéis que ser capaces de recoger todas las tarjetas espejo, pero no va a ser fácil. De hecho, tendréis un tiempo limitado para conseguirlo. Por el camino encontraréis tarjetas de imprevistos y tormentas de hielo, que os pondrán las cosas difíciles. Pero no os preocupéis, el simpático Olaf vendrá en vuestra ayuda. Tenéis que activar la aplicación enfocando una de las exclusivas cartas interactivas que sólo encontraréis en el juego de mesa. ¡Ah! Y una recomendación. La velocidad es muy importante.